El Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo informa a los pobladores de toda la zona centro del municipio que el día de mañana viernes 25 de mayo habrá suspensión del servicio. La suspensión del servicio se debe a los trabajos de modernización que se ejecutan en la Avenida Norte y María Novalleza. Las zonas que comprenden en las que se tendrá el desabasto del servicio serán la Calzada María Novalleza, Avenida Norte, Avenida José Alfredo Jiménez, Rivera del Río, Quintana Roo, la Colonia María Novalleza entre la Calzada María Novalleza y Calzada de los Héroes. Renovación, las colonias Satélite, Jacaranda, Azteca, Renovación, Las Flores, Ejido Jesús María, San Pedro, Tercera Sección y Las Cumbres. La suspensión del agua iniciará a partir de las 7 de la mañana y será alrededor de las 8 de la noche cuando éste sea reconectado nuevamente. Se pide a la población que se verá afectada por esta situación, comprensión, pues se recuerda que estas acciones se toman para que las obras se puedan ejecutar correctamente. Se invita a tomar las medidas de precaución correspondientes para no sufrir por el desabasto temporal del líquido. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.